Hola, hoy tenemos una pregunta hecha por María Paz, bajo la cuenta de Instagram Negra y Aranza, quien nos cuenta que en el jardín en el cual trabaja, hay niños que les encanta la astronomía y tienen algunas dudas respecto a cuál es el origen de los planetas. Para poder responder la pregunta, tenemos que entender primero cuál es el fenómeno que está detrás de la formación de los planetas, y es la gravedad. La misma fuerza que a nosotros nos mantiene con los pies sobre la Tierra, es la responsable de que nazcan los sistemas planetarios, como nuestro, nuestro sistema solar. Imagínate una nube gigante de polvo y gas, y esta nube, por gravedad, empieza a comprimirse, comprimirse y comprimirse, a hacerse cada vez más compacta. En algún momento, esta nube de polvo y gas, en su centro, va a dar origen a lo que va a ser nuestro Sol. Pero en torno a nuestro Sol, todo el gas y polvo que forma parte de esta nube y que no terminó formando a la estrella, por efecto de la gravedad, va a empezar a juntarse y a hacerse cada vez más grande, granos y granos que se van sumando, como si fueran bloques de Lego que empiezan a pegarse por gravedad, y a medida que son cada vez más grandes, empiezan a juntar más material, más cosas y a hacerse cada vez más grande. Estos objetos, que van a nacer en un disco en torno a la estrella en nacimiento, que está en el centro, va a dar origen a los planetas que van a estar girando en torno al Sol, en el sistema solar. En este mismo proceso, no solo nacen los planetas, sino que también todos los objetos que componen finalmente nuestro sistema planetario. Van a nacer los asteroides, los cometas, los planetas y sus lunas. Todos debido al efecto de la gravedad y en cómo se aglutina este material para formar las pequeñas rocas, que después van a terminar creando los planetas gigantes que acompañan al Sol en su viaje en torno a la galaxia. Espero haber podido responder la pregunta, y si tienen más dudas, síguenos en MIME en casa. Nos vemos.